Sí, señor del cohete, el veloz curuche. Bueno, te habían insultado un poquito cuando tuviste el mano a mano con Caranta, pero después en el segundo tiempo, una gran corrida del penal. Sí, creo que fue un poquito que me habían insultado por la situación que estuve y no la pude convertir. Bueno, después creo que la jugada del penal, ahí creo que tampoco quito esa jugada y me felicitaron mis compañeros. Hablame de la jugada, vos que sos un tipo sincero, ¿fue penal o no? Pareció que no, pareció que no fue penal. Sí, me agarra acá arriba y me desacomoda y entonces me caigo y bueno, miro al árbitro y va apuntando hasta el punto penal. ¿Escuchás a la gente, curu, curu? ¿Qué te significa esto? No, sí, es una alegría escuchar a la gente que grite mi nombre, mi apellido, se me pone la piel de gallina y nada más que agradecimiento a ella. Sos un jugador de aquí de las inferiores, ¿sentís en este campeonato que se les puede dar? Porque ustedes siempre prometen, pero bueno, después se quedan ahí. No, vamos de a poco, venimos a hacer victoria consecutiva para seguir, agarra confianza, el equipo está bien, y de a poco, partido a partido, vamos a ir demostrando lo que sabemos y creo que hoy también se ha demostrado. Gracias. Gracias a vos.